¡Hey! Buenas a todos, aquí BullerRex comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso os traigo un juego que me habéis pasado por Twitter, es un montonazo la verdad así que bueno, tiene muy buena pinta, es simplemente pues una página web en la que entras y hay como una especie de juego interactivo no he entrado nada, o sea, lo único que he entrado ha sido hasta el menú principal pero bueno, vamos a poner que somos mayores de 18 años, porque es cierto se está cargando nuestro cerebro optimizado para tener cascos y tabletas ¡Qué bien! Uy, esto es muy de las tofas, eh vale, pues he llegado hasta aquí, no quería avanzar tampoco mucho más ha jugado un montonazo de gente, lo pone aquí un millón de personas, sí, un millón de personas tiene que ser esto de la leche, macho, allá voy nivel de dificultad, ¿listo para pelear por tu vida? claro que sí turista, vas a la cama a las nueve de la noche y después de un vaso de leche moderado, ordenas comida muy picante y disfrutas de un vaso de licor fuerte infierno, lleva el gafas de sol de noche y nunca te abroches el cinturón hombre, yo no soy de picantes ni de licores, pero... voy a jugarlo fácil, qué leches vamos a ver de qué va esto, pero es que es lo que hay, ya me ha puesto muy pronto y va a ser leche no, pero bueno, da igual el primer síntoma es la pérdida de memoria digamos que son cinco minutos antes de convertirte en zombie se ve como demasiado bien el juego, ¿no? estoy ahí arrastrándose, macho un test para saber que voy de que estoy muriéndome siempre ocurre menos de cinco minutos está también hecho porque es real, es un vídeo que ha hecho la gente o sea que si pierdes la memoria te vas a convertir en zombie ah, vale, hay que hacer conexiones vale, de menos puntitos a más puntitos ah, tengo que apretar, vale, vale, vale vamos qué currada en realidad esto, ¿eh? me he ido del bosque madre mía, ¿qué hacía yo aquí? si estaba en mi casa ¿eh? vale, recuerdo el camino hacia la seguridad un muro intentándolo vamos qué absurdo, ¿no? o sea, lo que ha hecho ha sido que esta gente ha grabado todas las alternativas es como una película interactiva, por así decirlo esto va a ser el futuro, ¿eh? de los juegos está mega bien hecho que si estoy bien tap y sujetar para interactuar a ver, ¿cómo, cómo, cómo? vale sí, todo está bien es solo las cuatro ruedas fotos me encanta el acento que tiene esta gente, las chicas sobre todo qué valiente, ¿no? sí, super de Last of Us, o sea estoy intentando recordar porque si te acuerdas, pues no, ¿eh? ¿qué dices? ¿qué dices? salvate, salvate compañero ¡vamos! ¡zombis! camino hacia la seguridad ¡corre! ¡vamos! esquiva y si fallo, ¿se pegará contra un árbol? vamos a dejarlo, a ver qué pasa no, 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 no quiero, no quiero, no quiero me han caído muy bien es algo podréis jugar vosotros y hacerlo de mil formas distintas hombre tranquilo, me llama el hombre que abría por atrás buenísima idea esto, ¿eh? interactuamos, interactuamos Un tablón Vale, se acuerda, se acuerda No, no, habrán ingleses se puede acordar, se puede acordar estoy haciendo digamos que todo lo posible para que este hombre se acuerde y mientras se acuerde, esta me dejando la memoria significa que no se va a convertir en zombie porque le ha mordido oye batazo, batazo, yo si le quiero dar, le quiero dar tío pero dale, no, no 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 dispare no, 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 no no, no, no me cago en me cago en tu tío no me rindo, no me rindo vamos, vamos, otra vez vale, eso es así tío pero que pasa, ah está al revés no me lo puedo creer, soy un inútil, soy un inútil no, otra vez no, otra vez no has fallado, no te preocupes, solamente es un juego zombies no son reales, verdad no ahora, vale, 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 bien ahora sí compañero, es que estoy que soy tonto y lo estaba haciendo al revés pero quiero, quiero batir al siguiente, no, no, no al siguiente, pónmelo, pónmelo ooooh que mala uva, no, no, mi idea interactúa mira voy a meter un tiraco que voy a dejar finísimo que buena esa idea de hacer ruido, eh tiraco uah patada en el cráneo no, no, patada no, no se la ha jugado con la patada ahí te lo aseguro, oye, pues estaba la, la chica estaba justo en 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 la trayectoria, macho se la ha jugado ahí, eh parece muy joven para que sea su hija, ¿no? mmm ¿la ha mordido? ah, no, no, no la ha mordido, no la ha mordido vaya, vaya agujero que tienes ahí, macho si, si, esa cara 5 minutos ah, amigo, y lo pone en marcha porque, para ver si si sobrevive dice, vale, tengo 5 minutos yo creo que lo que más me gustó el de las sofás es que la chica era útil porque la mayoría de juegos se ponen a alguien es como un lastre, eh vale, vale está encerrado si le vaya a pasar a quien se le haya ocurrido esto es la leche, macho no hace voluntidad, macho uff que asco, macho venga, venga ya acabamos ha fallado en el pecho, en el pecho en la cabeza ¿dónde quieres? uff quería darle yo vamos, vamos empecidad, empecidad revientale para y para y para mucho vale, si, si le quiero dar vamos si, si con la silla con la silla vamos 49 segundos que buen uso las estanterías del Ikea, eh no veo esta niña yo disparando, eh se va a convertir en zombie voy a tener que matarle me lo que sí Me tienes que reventarle ¿Y esto lo puedo poner en HD? No, no, quito el HD Recuerda, recuerda ¡Vamos! Se va a transformar Amarillo, amarillo, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué? Chaval, menos mal, digo, que leche Cuéntrase, tío, estaba cerrado No se puede acordar, es un zombie No puedo matarla Sí, sí, la mata, la mata Se va a suicidar ya sola ¿No? No se acuerda, está infectada A lo mejor es que echa de esa puerta allá y... Yo creo que es un zombie esa chica, eh Su vestido rojo ¿Cómo? O sea, ¿por qué preguntas una cosa? Es decir, o sea, ¿por qué os he preguntado una cosa de la que no sabéis la respuesta, macho? Dice, no, el vestido era... Me cago, güey Y está mega bien hecho esto, eh O sea, muy buena idea Encima va súper fluido Se puede jugar en tablets Por lo que he visto ahí Quiero probar diferentes finales alternativos La verdad O sea, habrá un montonazo de... Formas de morir y demás Y esta es la madre La madre ¡Lo tienes! ¡Vamos! Soy zombie turista Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado La verdad es que es muy buena idea Se puede... Saltar, saltar Espero que os haya gustado, la verdad Es muy buena idea para... Para algo así en plan así cortito Así que... Nada, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido así, os agradecería que lo votarais Y nos vemos en la próxima Os lo dejo abajo en la descripción de la página Por si cualquiera quiere probar alguna alternativa O cualquier cosa Probarlo en dificultad más alta Pues lo tenéis aquí Así que nada Nos vemos en la próxima Adiós Y muchas gracias por pasarme esas cosillas por Twitter y redes sociales ¡Hasta luego!